Nuevamente estamos aquí para traerles a ustedes toda la información, todo lo relacionado con el fútbol profesional colombiano, las noticias, las novedades, todo lo que tenga que ver en la noticia que ustedes deben de conocer, los invitamos para que se suscriban al canal Fanáticos del Tolima, que estamos en todas las redes sociales con toda la información a nivel nacional de todos los equipos. Una de las situaciones, lo que vamos a hablar del tema de lo que sucedió con este partido donde se va en ventaja, 1-0 Junior de Barranquilla en su estadio con asistencia total, un acompañamiento espectacular por parte de sus hinchas y de los detalles que tiene que ver con este importante partido. Estamos en Facebook, estamos en Tito, estamos en todas las redes sociales para todos ustedes y seguimos con este análisis importante de lo que ha hecho Junior de Barranquilla, un millonario que respetó demasiado, totalmente demasiado a Junior, por momentos lo hizo bien, hubo momentos que lo hizo bien haciendo algunas transiciones por la izquierda y por la derecha donde salía muy bien McAllister y hacía las situaciones un poco propensas a algo positivo al comienzo del primer tiempo. Ya prácticamente Junior de Barranquilla siempre supo manejar la situación, pues en el tema de las amarillas fue algo que estuvo mucha desventaja en el tema de Junior de Barranquilla, ya que prácticamente el equipo local tuvo cuatro amarillas y millonarios tan solo tuvo una, una situación que tan solo se puede hablar de lo que fue a favor, porque el resto fue un equipo batallador totalmente Junior de Barranquilla. Prácticamente se puede decir que Junior no marcó en el primer tiempo en varias ocasiones porque Montero pues siempre estuvo al margen de la situación, fue la figura incluso al minuto 51, al 49, saca dos pelotas que prácticamente eran para ir marcado, prácticamente eran entrar estos dos balones y han sido el tercero en el final del partido. Una situación pues generalmente que como les digo, un millonario se hizo las cosas bien, pero le faltó mucho la parte ofensiva, se quedó solamente en buscar, cuidar el marcador, en traerse un empate de Barranquilla, situación que pues generalmente cambió en el segundo tiempo, porque pues ya en el segundo tiempo millonarios, millonarios baja totalmente la situación de ataque ofensivo y se dedica a defender y si usted se defiende y se defiende, se defiende, la situación es bien grave porque pues a pesar de que Junior no marcó en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo ya la situación fue muy distinta. Una situación de que entra prácticamente a marcar una diferencia Junior de Barranquilla, donde ya prácticamente al minuto 71 de un penalti de Duver Quiñones que le marca, le coloca a Walmer Pacheco en una pelota que pasa entre líneas y cae al área, pues prácticamente esta situación fue de una, la marcó el penalti sobre el minuto 71, bueno, mientras discuten la jugada, mientras que sí, que no, llega al minuto 74, donde ya se perfila muy bien Baca, marcando su gol número 104, ya su gol número 104 Baca, haciendo énfasis de un excelente, bueno, un excelente gol que prácticamente opacaba la situación y bueno, pues decía la verdad del partido, ya un Junior de Barranquilla que todo el partido lo intentó, lo intentó y siempre se dio la pela por ganar el partido y un millonario que respetó demasiado al Junior y esta situación pues se terminó costándole a millonarios. Esta situación después pasa a que sale Baca, entra Marco Pérez, después hay un penalti que no decretan al final porque es una segunda jugada, donde le pega a Arias, pues ya en segunda jugada y pues si no hubiera podido ser el 2-0. Se vio muy bien Junior en esta salida, pienso yo que a pesar de que la llave queda totalmente abierta, se ve muy bien Junior parado con lo que tiene. Marco Pérez, pues aunque fue muy poco lo que jugó, pero demostró grandes cosas. Víctor Cantillo, a pesar de que salió, pues mostró también cosas interesantes, pases entre líneas, mucha tranquilidad este jugador para ahogar, es un jugador pues se le ve la jerarquía. Vladimir Marín, todo el equipo de Junior de Barranquilla totalmente compacto, un equipo que realmente hace énfasis de ser campeón. Y pienso yo que Junior está muy bien montado, está muy bien armado para esta edición que tiene que ver con la edición 20-24. Vamos a ver qué puede suceder en el partido de vuelta con millonarios porque tendrá que ajustar algunas cosas en la parte ofensiva porque no se pueden seguir defendiendo. Ah, ya la situación va a cambiar lógicamente porque la tarea la tendrá que hacer el equipo embajador. Nos vemos en la próxima edición, esperemos que la situación pues vaya a cambiar un poco para millonarios porque por ahora la ventaja la tiene el equipo tiburón y estaremos viéndonos en la próxima edición. Así que, see you later, my friends.